El anillo me esconde El anillo me esconde Va a ganar, fundar Va a ganar Sí, add up ver si puedo pegarle ahí, que también, lo tenemos que pegar a ver que ultrashe está metido, pero no, lo hicimos, lo hicimos si, llego, si, llego, llego, si, llego, revanjo, armado, con un sal y estrella, a aquí, de una grande continua Vamos a ganar Ah, le gané el operativo Siempre hay esperanza Ya me ganó Ahora sí, ya me ganó ¿Le diste el paso, Barry? A ver si le puedo hacer para hacer celos Ah, sí, muy bien Son estos juegos de mamá de locura ¿Te equipa con Flash? ¿Qué es lo más que yo? Es muy absurdo el poder de Flash, pero bueno Te estabas conteniendo, ¿verdad? Te lo dije Estoy intentando arreglar las cosas Traicioné a mi cuerpo A mi planeta Y a mis amigos A mis amigas Y esa es la peor parte Todo el día me han recordado Cómo fallé en ser un héroe Lo difícil que será recuperar la confianza de todos Supongo que ambos estamos en lo mismo Tenemos un día largo por delante, Barry Será más fácil si estamos juntos Yo digo que no trabajes con él No estoy mal Es Jotolingo Lingo Bueno, ya Necesitamos ayuda, ¿verdad? No de él Me diste una segunda oportunidad ¿Por qué corregiste el camino Y ayudaste a derrotar a Clark? Si él siguiera el mando Seguiría usando amarillo Ya no soy esa persona Vámonos Mira, entiendo por qué no confías en mí Pero debes confiar en los guardianes ¿Quiénes son los guardianes? Para empezar Me hicieron sufrir para recuperarlo Vamos a ver qué opina Está bien Tengo mis órdenes Creí que sería mejor si cooperábamos Bueno Tal vez es hora de ampliar mi círculo de confianza Linterna verde, güey ¿Qué puedo hacer? Irás a Atlantis Nuestro círculo de confianza Necesita de Aquaman y sus marines ¿Crees que nos puede ayudar? Ha estado fuera del radar Desde que cayó el régimen No quiso que Superman lo arrastrara al régimen Seguro que no estará feliz de ver Acostúmbrate Bueno Mal y en problemas ¿Alma quiere que mis marines peleen por su causa? ¿Como la vez que Superman me ordenó invadir Metrópolis? Todos estuvimos en el lado equivocado de esa La próxima vez que se derrame sangre de mi gente Será por Atlantis No por la superficie También eres uno de nosotros, Arthur Tu padre Mi padre era humano Pero mi deber es con Atlantis No confío en ti, Jordan Ni en nadie de la superficie Vete Muy bien Y recuérdale a Batman Que se aleje de mis mares ¿Y cuando eso llegue a tu puerta? Atlantis sabrá defenderse ¿Será? Tal vez antes de lo que crees Debemos ayudarnos Vete No me distraigas más ¿Qué diferencia de este Aquaman De esta película, ¿no? Son a las de malo No No me iré Debo recordarte de quién es este reino Esta más Ahí está el T4 Tranquilo, estamos sin tira ¡Suscríbete! 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 Ya no acomeñastele el poder Y ahí vamos a ganar A ver si le puedo hacer el especial ¡Muy bien! ¡Suscríbete! 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 Bueno, el de acá se va a afectar Pero yo espero que no me haga afecto ¿Qué quieres, no? ¡Suelas, wey! ¡Suscríbete! 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 ¡¡Ay, muere, pinche! ¡Cuamé! ¡Suscríbete! A ver si lo puedo hacer, a ver si lo puedo hacer, si no, o ya lo dije, ahhh si, voy a ganar de pura chile para que no me diga que me dejó, me mando a manos, y luego que era, y un robot, se va a disparar, al ejemplo, con el objetivo, ya gané, 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 piénsalo bien Arthur, pero porque se lo ponen con los ojos rojos, que alguien me explique que, no, no vine aquí a pelear contigo, Vientos Eso fue exactamente lo que pasó Arthur, primero interrope en la comunicación, no como tú en las películas Son tus mares, pero también es mi sector, déjame ayudar Cúbreme Cúbreme Pero no se le ve el araño Falta yo 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 ¡Sí me lo paro! ¡Qué vieja! No lo voy a hacer ¡Qué lobo! ¡Me estaría encantado! ¡Opa! vamos a intentar una segunda ocasión y vemos cómo nos da este juego la historia está más o menos decente pero no necesito un lazo dorado para que me diga la verdad poco no más güey no la provoque ¡Vamos! 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 ¡Mira mierda! ¡Vamos! 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 ¡Qué típico malo! Sí, se ve. Eso no puede. Sí, sí, sí. Toma algo que puede comprobar hasta atrás. Había algo que ven como un boom. Están flanqueando a mi gente, defiende la línea, quédate atrás. Bien, ¿y tú? Seré la vanguardia. ¡Vamos! 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 Se siente bien regresar a donde pertenezco. Como tú con la cárcel. Ni cuando fui Yellow Lantern me tenías el respeto apropiado. Pero te enseñaré lo fácil que se rompe tu voluntad. ¡Vamos! 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 Uh, colores estampillados, pero bueno. Es bueno ser verde. Hey. Te vengaré. ¡Hijotis! 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 ¡Ahhh! ¡Birdy! ¡Ya perdiste! Me voy a ganar. Me voy a ganar. Me voy a ganar, me voy a ganar. Me voy a ganar. Pues muy bien, sale chavos, yo me despido, yo me despido en esta pelea, y esta loca este loco, se lo dejó loco, yo me despido, recuerden darle suscribirte, darle like, seguirnos en el canal, en nuestras regiones, la caverna, el rincón, y muchas cosas más que tenemos aquí en Kimermex, un gusto con ustedes, yo me despido, buenos días, buenas tardes, y buenas noches, bye bye. Gracias por ver el video.